De todo, feliz año a todos nuestros amigos liberteños. Hoy día inicia el gran proyecto del doctor César Acuña Peralta al frente del gobierno regional. Yo creo que esta juramentación da inicio al gran proyecto del doctor César Acuña Peralta y creo que con todos los programas que se han anunciado el día de hoy se podría decir que le estamos devolviendo la esperanza a los liberteños que han apostado precisamente en las últimas elecciones en el doctor César Acuña Peralta. Hay proyectos muy dirigidos a los centros poblados menores, proyectos muy dirigidos al sector salud, al sector educación y es lo que quiere hoy día la población. Creo que el mensaje de César Acuña ha sido el mensaje que han estado esperando la población. El doctor César Acuña Peralta ha sido claro al decir ya no estamos en campaña, hay que voltear la página. Creo que el mensaje en año nuevo, el día de su formación ha sido claro. No estamos ya en campañas políticas. Hoy César Acuña Peralta es gobernador regional de los 2 millones de liberteños y la única camiseta que se va a poner no es una camiseta partidaria, sino es la camiseta de la región La Libertad. Eso es lo más importante. Yo creo que ese es uno de los principales pedidos, no solo en el sector de la agricultura, la población los viene requiriendo y hemos visto una gran responsabilidad por la gestión que ha terminado el 31 de diciembre del año pasado y creo que a partir de esta gestión que inicia el día de hoy se va a cumplir, se va a comenzar a trabajar con metas, lo ha indicado el presidente, ha pedido a todos los consejeros que trabajen de lado por la región La Libertad y todos los gerentes o todos los que van a estar acompañándolo van a tener que trabajar. Una de las prioridades es el destrabe legal de Chaymochi, como él lo ha anunciado, para que próximamente se pueda hacer esta obra pública de la tercera etapa que es la represa de Palo Redondo y se pueda cumplir con la generación de esos 150 mil puestos de trabajo que están demandando hoy día los liberteños. César Acuña, los que venimos trabajando con él desde que era alcalde, él nunca va a estar coludido o nunca va a tapar la corrupción, todo lo contrario, lo que ha dicho César Acuña Peralta, que él va a luchar de manera frontal contra la corrupción y ha pedido a los consejeros regionales que si tienen pruebas y hay algún indicio de corrupción contra algún funcionario de este pliego, que vayan directamente al Ministerio Público y eso también es un pedido que luego como dirigente de Alianza para el Progreso porque nadie debe estar coludido con la corrupción, no se tapará la corrupción a aquella persona que esté coludido, se le vea comprometido con un acto de corrupción, debe ir preso. Es parte de su tarjeta de presentación del doctor César Acuña Peralta, él es una persona muy humanista, muy solidaria y lo ha dicho, en realidad él lo que ha anunciado no solamente el recorte del 50% de su sueldo, sino que ha anunciado también que él no va a necesitar viáticos, no va a necesitar movilidad, no va a necesitar combustible, no va a necesitar chofer, porque todo eso él lo va a financiar con sus propios recursos. Entonces yo creo que también es un gran ahorro mensual y anual que deben conocer los liberteños, porque César Acuña, a diferencia de otros políticos, no ha venido a servirse de la política ni del presupuesto del Estado, ha venido a contribuir, ha venido a sumar y ha venido a dar, como todo buen político, como un buen gestor, un buen gobernante. Un mensaje directo a todos los liberteños, Acuña ha vuelto y como lo anuncié en campaña, vuelve las obras, vuelve la inversión, vuelve también los viles y miles de puestos de trabajo y yo creo que vuelve la calidad de vida, vuelve las mejorías en salud y en educación, como él lo ha anunciado. Yo creo que los liberteños estamos contentos. Acuña ha vuelto y feliz año nuevo para todos los hermanos liberteños. Muchas gracias. Gracias.